I heard you on the wireless back in 52 Lying awake and the tuning in on you Devil without a cause And I'm back Amigos de Río mi gente que tal para contarles de nuestra nueva casa Después de casi 9 años Pues venir a renovar con diferentes colores Un set ya dejamos lo juvenil a un poco más serio, más adulto Pero siempre con el toque que caracteriza el programa Estamos muy contentos de que la empresa nos dé la confianza de poder ir creciendo y evolucionando con el tiempo Y por supuesto gracias a todos los televidentes que nos han permitido encender la televisión por casi 9 años ¿Cuál es el significado y por qué optaste por esta decisión? Pues fíjate que con el equipo lo que buscábamos era vernos ya como un espacio musical Que es lo que realmente somos, un espacio musical en El Salvador Que los artistas vengan, tanto nacionales como internacionales Y por supuesto reflejar la madurez que tiene el programa Pues porque los colores hablan bastante por ellos mismos Y lo que buscábamos ahora, pues empezando por el set Vernos un poco más adultos Ya vernos conforme a nuestro público televidente Que ya son esos jóvenes adultos que les gusta bastante fregar con los twins y todo eso Hola que tal amigos, arriba mi gente, soy Pablo González Y quiero contarles que tenemos nueva casa Que Exit se renovó, refrescamos el set Y ahora tenemos algo nuevo para que todos ustedes en casa se puedan divertir Y que todas las tardes tengan buen entretenimiento, tengan buena música Porque el espacio que El Salvador necesita para la música está aquí en Exit Así que los saludamos a todos en arriba mi gente Y los esperamos de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde En Exit Somos Más Música Bueno y es así como Exit ha renovado su casa Que viene con muchas sorpresas Pablo de verdad me encanta Yo no soy Pablo, soy Juanjo, pero todo está bien No hay problema, mira Si mi mamá nos confunde Porque no la mamá nos confunde a los demás Pero realmente estamos bien contentos Estratando con música, diversión Como lo decía antes Contar con la presencia de todo el público Es tan bonito Poder renovar casa Y decir Hey, gracias por permitirnos encender la televisión Y poner Canal 21 a las 5 de la tarde 5 de la tarde Así que con esto nos despedimos Pero siga con más de Arriba Mi Gente